Muy buenas noches señoras y señores espectadores de televisión española. Les saludamos cordialmente desde el estadio propiedad del Tottenham Ospur de Londres, Inglaterra, para ofrecerles la transmisión en directo del partido de ida de las semifinales de la Recopa de Europa correspondientes a la temporada 1981-82, que van a disputar el Tottenham Ospur y el Football Club Barcelona. Les diremos que cerca de 60.000 personas están presentes ya en el estadio. Lo que ustedes están viendo en estos momentos son unas vistas de los coles y de la general, que desde hace ya más de una hora está totalmente abarrotado del público. Sin embargo, lo que es la preferencia, cuyos planos seguramente observarán ustedes a través de la transmisión, aún no están totalmente llenos. Se debe a que hay tres restaurantes en este pragmático país, en este campo tan práctico, aunque tan feo arquitectónicamente hablando, y el público, hasta el momento justo en que el árbitro no está en el comienzo del partido, pues se retrae de pasar frío. Por cierto, que la temperatura no es excesivamente fría, unos 9 grados aproximadamente, aunque con un viento muy molesto. Ya al fondo queremos observar la presencia del árbitro holandés, el señor Mulder, uno de los mejores árbitros, por no decir el mejor actualmente, de Holanda. A la derecha de la imagen, el Barcelona con Olmo, su capitán, y a la izquierda, el conjunto inglés, que es recibido ahora los dos equipos y el trío arbitral, con una profunda, con una clamorosa ovación. Observan ustedes al público como está aplaudiendo y vitoreando, por supuesto, a los hombres de su conjunto, pero también a los del Barcelona. Los equipos van a ser los siguientes. Por el conjunto inglés, Clemens, Houghton, Price, Hazard, Miller, Perryman, como ustedes ven ahora en sobreimpresión, Roberts, el argentino, Ricardo Villa, Galvin, Hodel y Krux. El Barcelona con Urruti Coetzea, que al final ha sido el hombre designado por Udo Latex para sustituir a Peyo Artela. Urruti Coetzea, pues, Sánchez, Ramos, Olmo, Alezanco, Manolo, Simonsen, Gerardo, Carrasco, Estella y Morán. Con relación a la alineación que presenta hoy el FC Barcelona, la novedad más sobresaliente es la presencia en la portería de Urruti. En los tres últimos partidos de liga, frente al Valencia, frente al Español y frente a Osasuna, Artela había encajado tres goles y, aunque Udo Latex ha reconocido que el error es de todo el equipo, piensa que está bajo de moral Peyo Artela y que Urruti puede tener hoy su gran oportunidad. Hay que dejar constancia que Kini, el ariete blaugrana, se quedó también en Barcelona, mientras que Víctor está de reserva. Y Esteban, un hombre que jugó en el segundo tiempo en Pamplona, puede hacerlo hoy también, pero en la segunda parte. En cuanto a la alineación del Tottenham Hotspur, que vemos ahora sobreimpresionada en sus imágenes, hay que destacar tres ausencias muy importantes. En primer lugar, la falta de Osvaldo Ardiles, el líder, el cerebro, el jugador más conocido del Tottenham. Se incorporó el pasado domingo a la selección argentina de César Luis Menotti, y hay que dejar constancia que en el último partido que jugó, el sábado, fue terriblemente abucheado por sus seguidores, por cuanto aquí no se puede desligar en estos momentos la política del deporte y la invasión de las Islas Malvinas es un tema que ha tocado muy profundamente el sentir del corazón de los ingleses. También falta el goleador Archibald, el jugador internacional escocer, que tiene tarjetas acumuladas y que no puede estar hoy sobre el terreno de juego. Y la tercera ausencia importante es Paldo, otro jugador punta, otro goleador, el máximo goleador del Tottenham en la Recopa, y hoy la plata la va a ocupar el negrito Cruz, un hombre muy hábil, muy rápido, y que puede ser un auténtico quebradero de cabeza para Ramos, un hombre que hasta última hora ha sido duda, pero que finalmente ha salido con el número cuatro en la espalda. Y se retiran ya los fotógrafos y el colegiado, el holandés Mulder, va a dar comienzo al partido, el griterío es realmente impresionante. El partido es pues a punto de comenzar. Aquí tenemos a Gerardo, y ha comenzado ya el encuentro. Primer avance del teórico delantero centro Galvin. Gerardo se ha emparejado en principio ya con el delantero centro Galvin. Se va a lanzar la falta a cargo de Houton. En teoría es el defensa lateral derecho. Aquí tenemos a Houton de espalda. Primer lanzamiento sobre Ricardo Villa. Ha tocado el capitán del equipo, Berryman. La pelota para Müller. Y el lanzamiento es favorable al equipo inglés del Tottenham Hotspur. Crooks. Ha habido falta de Ramos. Lanzamiento pues para el equipo inglés. Ya está prácticamente lleno el estadio. Crooks con el Ramos. El lanzamiento favorece también al equipo inglés. Aquí está Crooks. Se ha quejado Simonsen de que no se le pasara el balón con más rapidez. Olmo ha enviado ya sobre Sánchez que iniciaba la penetración por el centro del campo. Galvin. Lanzamiento a cargo de Ferryman. El que vieron de espaldas, Houtonle. Saque de esquina. Primer lanzamiento desde la esquina para el Tottenham. Se colocan para un posible remate en el caso de que el lanzamiento fuera largo. Que parece que lo va a hacer. A pesar de la presencia de Hazard. Cinco hombres. Houton. Aquí está Hazard. Ya ha logrado despejar muy cerca de Urruti Coetzea Ramos. Ahora Houtle. Colocando el balón otra vez en posición de peligro. Galvin. Dos temores en el equipo español en estos primeros minutos. La salida en tromba del Tottenham. Y por encima de todo, su peligroso juego aéreo. Aquí está Crooks. A quien se le ha hecho falta. Morán. Indicándole al defensa a Houton donde tenía que colocar la pelota. Crooks. Marcado desde el principio del partido por Ramos. Houtle. Un disparo tremendo de Houtle. Atención a este número 10. Houtle es un hombre surgido de la cantera. Tiene solo 23 años. Internacional. Inglés. Y vean ustedes con qué facilidad ha disparado desde fuera del área el primer toque. Y afortunadamente el balón ha salido rozando el poste. Porque el Barcelona es el único superviviente de los equipos españoles a la altura de semifinales de las tres competiciones europeas. El lanzamiento de Urruti que debuta en competición internacional oficial con el Fútbol Club Barcelona. Sí, Montes. Lanzamiento que favorece al conjunto barcelonista. Saque de banda ahora para Estella. Está el Barcelona ahora bastante adelantado con muchos hombres en posición cerca de la línea frontal del área. No pudo controlar Simonten. Contraataque ahora de Hazard. El balón para Galvin. Y a Hazard, el número 5. El hombre que ha hecho la jugada. Se ha colocado en posición de remate. Se hallaba completamente solo. Este es Galvin. No se dio cuenta de que el compañero Hazard, el número 5. El rubito. El que había hecho la jugada y le había pasado la pelota. Se había desmarcado totalmente hacia el punto de penalti. Ahí tenemos a Galvin. Vean la repetición de la jugada. Y vamos a ver si la cámara ofrece la posición de Hazard solo. A la derecha. No, no llegó la cámara en esa repetición desde otro ángulo a señalar la presencia en solitario de Hazard. Nadal. Y vamos a ver si la alguém irá a changer. Alec Zankov. Juton. Y Clement, el guardameta internacional del Tottenham. Müller Está arreciando el viento de una manera considerable Y ello por supuesto molesta a los jugadores Es difícil controlar la pelota Debido al fuerte vendaval que en algunos momentos se desata sobre el césped Ricardo Villar Hazard Un hombre muy peligroso Ha sido entrado por Manolo Falta contra el Barcelona Habrá que repetir el lanzamiento Carrasco se encontraba encima mismo de la pelota Cuando fue lanzada por Jotle Ya se ha emparejado con Hazard Sánchez, vean ustedes Huffton Galvin Hazard Al espacio libre sobre Perryman Otra vez Galvin Bergman Es el capitán del equipo Müller Lanzamiento de banda favorable al conjunto inglés Atención a los marcajes porque parecen sorprendentes Jotle está seguido por Manolo, Ramos está encima de Cruz y Olmo, el central barcelonista, está sobre el argentino Ricardo Villar Mientras que Sánchez lucha con Hazard, como vemos en estas imágenes Pero el Barcelona se ha replegado peligrosamente Y el Tottenham tiene todo el campo para jugar a sus anchas Ha habido un roce entre Ramos y Hazard El árbitro no se dio cuenta, pero si llega a verlo seguramente hubiera indicado falta Huffton Aquí está Hazard Ya sobre Miller Es tremenda la presión del equipo británico Cruz Y el extremo derecha Robert El extremo derecha Robert Y Tangana En principio de Tangana Ven ustedes Como el árbitro pone paz También Ramos Urruti Coetzea ha salido rápidamente de la puerta Roberts El extremo derecha parece que ha sido el que ha iniciado la acción después de su tremendo fallo Se habrá enfadado él mismo Urruti Coetzea también lleno de nervio Ha saltado rápidamente desde la línea de gol Afortunadamente no ha pasado nada Va a lanzar Galvin Se le escapó en principio la pelota a Urruti Ha logrado despejar la defensa Todo el Tottenham dentro del terreno del Barcelona Contraataque de Simonsen Vamos a ver, tres contra dos Simonsen, Carrasco y Morán Balón para Morán Qué lástima Perryman destruyó la acción ofensiva del Barcelona Eran tres contra dos Ventaja numérica para el Barcelona Pero Perryman, el hombre que han visto ahora de espaldas Ha destrozado la esperanza de que el Barcelona consiguiera algo positivo en el contraataque El árbitro estorbó a Simonsen Ha lanzado Robert sobre Perryman Hacia Price Este es Price Lentamente va avanzando el Tottenham Lanzando ahora con profundidad a Crooks Galvin Se quedó clavado Crooks No pudo avanzar Obstrucción de Ramos Ramos está teniendo muchos problemas con Crooks Un hombre muy habilidoso De un regate seco terrible Y también de un disparo con la absurda Que le ha valido hasta el momento 11 goles en la liga inglesa Y solo un dato con respecto al potencial del Tottenham En esta recopa ha dejado en la puneta ni más ni menos que al Ajax de Amsterdam Al Ducla y al Eintracht de Frankfurt Mientras que el Barcelona superó a tres equipos del este Al Trakia de Provdiv Al Ducla de Praga Y al Lokomotiv de Leipzig Terrible Tremendo el lanzamiento de Hotle Ya es el segundo El otro salió rozando el palo Y este ha logrado ser atajado por Urruti Coetia Hotle Llevamos ahora 10 minutos de juego De la primera parte Tottenham-Hospur 0 Barcelona 0 Con el extremo teórico Roberts enviando sobre el guardameta Clement Aquí está Hotle Larguísimo enlazamiento sobre Perryman Ha llegado Carrasco En función defensiva también Ahí está Carrasco Combinando con Sánchez Estella Saque de banda para el Tottenham Cruz Berriman A Hotle Hazard Peligrosamente metió la cabeza de Sánchez Balanzarria Villa Ha enviado la pelota sobre Perryman Hay un hombre en el campo Un empleado Que ha salido para recoger las tiras de papel Totalmente antirelamentario Ahí está Es el hombre que recoge las tiras de papel Siempre hay cosas curiosas en este país Derriman Combinando con Villa Ha fallado la entrega Villa Ataca el Barcelona con Carrasco Se desmarca ya Morán No llega la pelota A su destinatario Hotle El balón para Miller Ahí está Price Mucho terreno por delante Crux Terrible la lucha de Crux con Ramos Ramos tiene que agarrar más de una vez al negrito Galvin Y saque de esquina Cedido por Estella Atude también El defensa de Miller El número 3 A un posible remate El último en tocar la pelota Ha sido Price Otra vez saque de esquina El último del Tottenham Por supuesto El balón se ha perdido entre el público Y hay que suponer que lo van a devolver Ya está otra vez en el campo Lanza Galvin Ha despejado en principio Ha despejado en principio Olmo Ha sido falta ahora de Galvin Corrió después de lanzar el saque de esquina Quiso impedir que Gerardo se llevara la pelota Y le derribó El Barcelona ha planteado el partido tácticamente con marcaje al hombre Y esto hace que descuide bastante las zonas Y que en algunos momentos los defensas del Tottenham se incorporen fácilmente al ataque Sobre todo por los laterales La carta hoy del equipo de Udo Látex debe ser el contraataque Ha dejado a Simonsen Ya Morán y Carrasco tienen la misión de marcar a Perryman Pero el Barcelona está hoy más preocupado en marcar que en crear En destruir que en marcar algún gol La mala racha de los últimos partidos Le hacen aspirar hoy como máximo a un empate Aunque no hay que olvidar que en la última confrontación europea ganó 1-3 en el campo del locomotivo Y atención a Simonsen Ahí tenemos a Simonsen ¡Qué lástima! Tenía también una buena oportunidad Simonsen Al menos de continuar un poquitín más la jugada Pero resbaló Digamos que durante todo el día de hoy estuvo lloviendo en Londres El terreno se halla por ello bastante resbaladizo Hoy por la mañana incluso también ha llovizado Pero después al mediodía ha salido un sol espléndido Y ahora el cielo está totalmente encapotado Con unas nubes muy negras, muy cerradas Que amenazan lluvia El campo se halla pues resbaladizo Price Ya sobre Miller Sobre Hazard Junto con él siempre desde que comenzara el partido Sánchez Simonsen Ya Carrasco El hombre más adelantado, Morán Estella Se desmarca también Gerardo por el lado derecho Hacia él va la pelota Se anticipó Huston Galvin Ya sobre Jodl Este Jodl Hacia Hazard Y lanzamiento desde la esquina Para el Tottenham Incluso el extremo turno del Barcelona Enrique Morán Se acerca y se coloca junto al primer palo Todo el Barcelona en sección de Simonsen Dentro del área Se va a lanzar el saque de esquina Una aglomeración verdaderamente impresionante dentro del área Muy mal Ventaja pues para el Barcelona y Sánchez Se han cumplido ya 16 minutos de juego De la primera parte 0-0 en el marcador Y el Barcelona a pesar del dominio Parece que los ingleses están bajando un poquitín ya En su terrible ritmo Crux Vean ustedes los marcajes al hombre Ahora Era Ramos el que estaba en la izquierda Seguían siguiendo al extremo izquierda Ahí en la derecha Y la orden del Atex Que Manolo no olvide a Jodl Ni tampoco Ramos A Cruz Mientras que el argentino Ricardo Villa Ricky Villa Como le llaman aquí los fans Los supporters Está bastante apagado Es un jugador que cuando coge la onda es genial Pero normalmente está muy por debajo Del rendimiento De su compatriota Ardiles Peligroso Peligroso Por la proximidad con que pasaba la pelota por la línea de gol Berryman Jodl Y chico falta El árbitro latín Ekber Pulver El propio Jugador Jodl Es el que se dispone a lanzar Pero no está muy de acuerdo con la posición que ocupa Carrasco Ahora Carrasco se retira un poco Y se va a lanzar finalmente la falta Bien bogeado el balón Y el lanzamiento de banda favorece al Barcelona Estuvo hábil Gerardo en esta jugada Obligando a que fuera Galvin el último en tocar la pelota Este hombre que tiene en el centro de la imagen El número 9 Gerardo Ya sobre Olmo No llega Olmo Este Robert Tarjeta amarilla para Estella La primera tarjeta amarilla que aparece desde que comenzara el partido Veamos la repetición de la jugada Atención al lanzamiento del número 10 De Jodl El hombre con un disparo más potente del Tottenham Y en este momento Dicen los periodistas ingleses Que el mejor artillero del fútbol británico Es Ricardo Villa Quien ha recogido el rebote en la barrera del Barcelona Fulton Y el guardameta Ray Clemens Debido al repliegue del Barcelona Está muy avanzado Atención Cruz Y Cruz a punto a estado de marcar el primer tanto En una posición A nuestro juicio Harto dudosa Una posición muy discutible Sin embargo En línea Ha indicado que siguiera juego Veamos ahora La jugada repetida Pero no Cruz sale de atrás Y se adelanta A Ramos y a Olmo Pero afortunadamente ha errado En su remate Es un jugador muy rápido Y que en los últimos partidos Ha cogido su mejor forma Aquí le comparan ya Con el nuevo Lauri Cunningham Efectivamente dio la impresión En primera instancia De que su posición era como mínimo dudosa Pero no El lanzamiento fue bueno Y arrancó en el grito desde atrás El fallo fue más terrible aún Ahora es falta Contra la portería de Clement Indica el punto exacto El árbitro Donde debe colocarse la pelota Y vamos a ver Quienes son los que están Alezanko preparado Quizás los ingleses No conozcan La táctica del Barcelona Al lado de la pelota Simonsen Detrás Alezanko Vamos a ver Si le hacen el túnel También está Carrasco Al lado del esférico No, ha querido ser el danés Que por dos veces Ha intentado el disparo Pero sin fortuna Flojo Ese es el portero Clement Que esta temporada Ha fichado por el Tottenham Después de estar Once años En el Liverpool Y de ganar Tres copas de Europa Y Alezanko ya En su posición de defensa Enviando hacia atrás La pelota sobre El guardamiento Aurrutico Echea Que ha tenido una actuación Muy buena A disparo De Jotlin Esperando que votara Favorablemente para él La pelota Simonsen Lanzamiento de puerta Cuando se cumplen ahora Veintiún minutos de juego De la primera parte Veintiún minutos de juego Del primer tiempo Barcelona cero Tottenham Oscur cero El partido de ida De las semifinales De la recopa de Europa De la que el Barcelona Fue campeón El año 1979 Para recoger el relevo En 1980 La Barcelona Y luego el Dinamo De Cibrilli El año pasado El Dinamo De Cibrilli También en su final Sázar Le deshace de Sánchez Atención También de Gerardo Hizo lo propio Con Alezanko Y Urruti Salvó a la Barcelona Del primer tanto Berriman Saque de puerta Una jugada digna De comentario Han pasado ya Veintiún minutos Y el Barcelona De momento Mantiene el cero En su portería Pero es evidente Que el dominio Del Tottenham En algunas fases Del encuentro Es hasta agobiante Y esta jugada De Hazard Que se ha escapado Muy bien Del marcaje De Sánchez Pone en evidencia La clase El nivel técnico De estos jugadores Ingleses Que están disputando La Copa La Liga Y la Recopa Al margen de haber sido Subcampeones De la Copa De la Liga Y en la Copa Inglesa Se han clasificado Por méritos propios Para la final Que se fuera A finales de este mes En el estadio De Wembley Lanzamiento De banda favorable Al Barcelona Tocó en la espalda Clarísimamente De Huston Cuando había tocado También Morán Pero el árbitro Ha indicado que no Que sea al revés Ah Es que había indicado Anteriormente una falta Berryman Ya sobre Müller Price a la izquierda El mismo Müller Se adelanta Hazard Siempre perseguido Por Sánchez Tremenda Dura la lucha Entre los dos jugadores Ha gustado mucho El regate De Hazard A Simonset Ha gustado mucho Aquí, claro En los espectadores Del Tottenham Galvin Y va empujando Con el codo Galvin A Gerardo En el banquillo Del Barcelona Hace instrucciones A sus hombres Que se abran Que no se cierren Que no renuncien Al ataque Porque es muy importante Marcar hoy Poder conseguir Un gol Parece ser Que el equipo Inglés De momento Ha bajado En su ímpetu Y el Barcelona Está comenzando A trenzar juego Con un Simonset Que está bastante Trabajador Y que es un hombre Que jugando Al contraataque Puede ser Muy hábil Hoy el Tottenham Juga su partido Número 48 En la presente Temporada Porque en la liga inglesa Hay 22 equipos En primera división Y por lo tanto Se fueron 44 partidos Lanzamiento a cargo De Alessanco Demasiado fuerte Un poquitín más flojo Y es posible Que Morán Hubiera llegado A la pelota Ahí está Alessanco Este es Pérrimo Ha bajado algo ya El tremendo dominio Del Tottenham Y no al menos El dominio territorial Y al menos La presión A que estaba Siendo sometido Del Barcelona Lanzarás Pérriman Cinco jugadores ya Junto a la línea frontal Del área de castigo Del Barcelona Y una segunda línea De tres más El balón para Gerardo Simonsen No puede llegar A la pelota Ha sido Huckton Sobre Price Huckton otra vez Villa Simonsen Price Y balón para el Barcelona Está jugando a gran ritmo Por parte de los dos equipos Gerardo Sobre Sánchez De nuevo Gerardo Se dispone a lanzar El saque de banda Manolo ahora Se encuentra muy adelantado Casi como el interior derecha Gerardo Olmo también Este es Alezango Enviando ya Sobre Carrasco La pelota para Manolo Funas Con Jotle Ha retrasado Sobre Alezango Avanzando poco a poco Las líneas del Barcelona Pero avanzando Sánchez Carrasco a su lado Intentaba enviar Sobre Estella Un ligero fallo Ricardo Villa Cruz Como lobos Van los del Tottenham Miller a Jotle Ferryman Otra vez Jotle Carrasco Estuvo fino Se llevó la pelota El balón para Estella No había nadie En la banda derecha Price Piña Huckton Ahora Cruz Se encuentra como delantero Centro Ha metido el pie Olmo Saque de banda Para el Tottenham Se cumplen 27 minutos De juego De la primera parte Y prosigue el resultado Inicial de Barcelona 0 Tottenham 0 Con Miller Ha llegado Hazard Cruz Continúa Cruz Perseguido por Ramos Buena jugada De ataque Del equipo contrario Hazard Ha metido el pie Al Sanco Está desenvolviéndose Con habilidad La defensa del Barcelona El Roberto Hazard Está provocando El penalti En el área Del FC Barcelona Con sus regates En profundidad Pero de momento Vemos que el árbitro Sigue muy de cerca El juego Ya han visto Esta caída Como no ha dudado En señalar La falta De Cruz Un jugador Que no se ve Pero también Es bastante duro Dejemos constancia Que más de 500 Seguidores Barcelonistas Están aquí En el estadio Aunque de momento No se les escucha Y están casi casi Agazapados Porque la masa De jóvenes Seguidores Del Tottenham Los famosos Cuando su equipo Ataca Parecen una auténtica Jauría Gritando Y espoleando A su equipo De todas formas Se ha podido ver Alguna bandera Barcelonista En las gradas Y esperemos Que estos Seguidores Que han hecho Un desplazamiento Tan largo Tengan la satisfacción De pensar Que bueno Que por lo menos Si no hoy En el partido De vuelta Dentro de 15 días Desde el Camp Nou El FC Barcelona Consigue el pasaporte A la final Que hay que recordar Se jugará en el estadio Del FC Barcelona El 12 de mayo Será algo así Como un ensayo general Para el Mundial 82 Un mes Y un día antes Por cierto Sobre las banderas Hay que decir Que se van a ver Muy pocas Ahora por ejemplo Hemos visto alguna Porque en las entradas La policía Les ha prohibido Que entraran Con las banderas Y de ahí pues Que hayan hecho Tantos kilómetros Para llegar aquí Y ponerse las banderas Pues prácticamente A la funeral Avance ahora De Spurriman Crooks Kotle No tiene ángulo De lanzamiento Sobre el portal De Urrúdico Echea Fugton Aquí está Galvin Ya sobre Villa Haciendo la pared Volteo Para Sánchez Y falta Contra el Tottenham Ha volteado Ha sido volteado Sánchez Vean ustedes En el suelo El árbitro Ha autorizado La salida De Ángel Moore Jr. Quien con rápido Spring Está ya Al lado Del lesionado Y también parece Que ha tenido Algo De lesión El negrito El negrito El árbitro No se deja Impresionar En absoluto Por el ambiente Por la presión Y pita Lo que ve Y esto es muy importante A estas alturas De competición Europea Vemos ya Como se recupera Sánchez Mientras que El extremo Crux Sigue Tendido Sobre la hierba Y ahora vemos Los palcos De lujo A que hacía referencia José Félix Pon Estas tiras De cemento Acristaladas De la derecha Son unos palcos Que dicen Los más lujosos De todo el fútbol Europeo Y ya se levanta También Crux Y deseamos Que el partido Siga al mismo ritmo Pero que la violencia Y estos conatos De dureza Que han aparecido Ya Cuando se cumplen 30 minutos De juego Desaparezcan En bien Del espectáculo En bien Del fútbol Lanzamiento De Urrutico Echea Hacia Estella Un poco más abierto El Bargelona En este instante Alezanco Ramos Y atrás Ya parece que Ramos Le había indicado Que no se encontraba En el sitio Para recoger la pelota Y jugarla Y que fuera Alezanco Que mandara hacia atrás La ventaja Es para el guardameta Ray Clemens A pesar de la carrera De Morán Berriman Hacia Villa Le ha quitado El balón Olmo Lanzamiento Para el Tottenham Berriman Berriman Hacia Villa Continúa Villa El desplazamiento De Hotlet Tremendo Y saque de esquina Saque de esquina Van acudiendo Jugadores Al área Mientras que Hotlet Es el que va a encargarse De lanzar Este saque de esquina Por dos veces Hotlet Ha lanzado el córner Muy cerrado Al primer palo Y viene Calvin De atrás O Hazard Buscando el remate De cabeza Intentando sorprender Por velocidad A la defensa Barcelonista Que en este momento Parece que está Comenzando a controlar El juego aéreo En su área Alezanco Está ya Imponiendo Poco a poco Su ley Mientras que Urruti No se cansa De gritar Y de dirigir A su defensa De nuevo Hotlet Lanzando la falta Y ha detenido Muy bien Urruti Indicándole Rápidamente a Sánchez Que se pusiera En posición Para recoger el pase Sánchez Cambiando totalmente El juego A la inglesa Sobre Carrasco Carrasco Con Simón Dentro del área Empujó Metió la pierna Hotlet Empada también Manolo Acude Pérriman Por supuesto El árbitro Aparte del empujón Fue la pierna De Hotlet La que derribó A Carrasco Este es Hotlet El árbitro Está indicando A Carrasco Con estos Estentorios Que se levante Vamos a ver La ejecución De esta falta Como se ve En esta repetición A cámara lenta Aquí está Ha sido patada No ha sido Meter la pierna Para derribarle Sino una patada Ha incidido La punta del pie Del jugador inglés Con la tibia Del español Muy bonito El primer Atisbo de peligro Sobre el marco De Ray Clemens A cargo De Gerardo Con este cabezazo De este hombre Que tienen ustedes En imagen Esa es la repetición Del lanzamiento De la falta Y el cabezazo De Gerardo Y Ray Clemens De Tianda Córden Se ha lanzado ya Estamos en vivo Contraataque rapidísimo De los ingleses Frustrado ya Saque Fuera 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 de juego Fuera de juego De Enrique Morán Que había recibido Golpe dentro del área Hace unos momentos Vuelven a animarse Los ingleses Muy largo Esta carrera Del jugador Inglés Y Simonsen Ya sobre Olmo Ha enviado Sobre Estella Poco a poco Se va recuperando De Enrique Morán A la derecha De Estella Corre Sánchez Posición correcta La La de Manolo Ahí tenemos A Estella Le quitó Jotl El balón Le quiso Devolver ahora Manolo La entrada A Jotl Avanza El Barcelona Se está creciendo Da la sensación Que el Tottenham No es tan fiero Como lo pintaban Y está Asentando su dominio En el centro del campo Y no descarta La posibilidad De lanzarse al ataque Y hay que Hacer un elogio De Carrasco De este hombre Que ahora toca la pelota Porque está luchador Más que nunca Un jugador Que tantas veces Se le ha acusado De ser frío De jugar solo De cara a la galería Hoy cumple perfectamente La misión Que le ha encomendado El técnico Que es no solo Jugar al contraataque Abrirse por la izquierda Con preferencia Sino también Pelear Con los defensas ingleses Que se lancen A la ofensiva Aquí vemos el banquillo Barcelonista En el que puede sorprender La presencia De Víctor y Esteban Pero Víctor Está lesionado Y Esteban Después de pasar Por el quirófano No ha recuperado La buena forma De antaño Sánchez Ya abriendo mucho El juego Y está en posición Correcta Estella Qué lástima Que no haya podido Coger la pelota Se encontraba Jutton Parecía que estaba En línea Con los demás defensas Pero estaba mucho Más atrasado De ahí Que la posición de Estella En el caso de recoger La pelota Hubiera sido reglamentaria 37 minutos Cerca de 37 minutos De juego Del primer tiempo Y prosigue En el empate A cero inicial Con Miller Hazard Que ha empezado Muy fuerte Muy bien Pero ha ido diluyéndose A medida que transcurría El encuentro Jotle Continúa el peligroso Jotle Robertson Jotle Efectivamente En fuera de juego Un poquitín más adelantado Que el defensa Price Pero al fin Y a la postre En fuera de juego Robertson Ya sobre Perryman Ahí de espalda Simonsen No llega Carrasco Perryman Ha silbado el árbitro Y siga calma Me disculpa Como ven Carrasco Lanza la falta Perryman Lo tiene a la derecha De la imagen En la parte inferior Este es Robertson Ha tocado muy bien La pelota Sacándola Del borde del área Morán Para Carrasco Price Sobre Perryman Propositando ya Hazard Ha dejado atrás Ahora Muy hábilmente A Sánchez Obstruyó Alessandro Falta contra el Barcelona Pero muy hábil Hazard Hasta el momento Este jugador El número 5 El rubito Hazard Es el hombre Que está dando Más problemas A la defensa De Barcelona En Barcelona Porque Krupp Se ha pagado bastante Y Hotler Juega muy retrasado Pero cuando llega Con el balón Contro al borde del área Es muy peligroso Vean ahora Vean ahora como Hotler Se mira Una y otra vez La pelota Y está también Detrás del Ricardo Villa Va a lanzar Va a lanzar Ha lanzado ya Sobre Huckton Es muy bajito Para que le llegara Esta pelota Con alguna Posibilidad De jugarla El lanzamiento Favorable Para el Barcelona Está reciendo el viento Lo que está ocurriendo En el estadio Del Tottenham Frey Había salido ya El balón Había traspasado La línea de banda Lanzamiento Pues favorable Al Barcelona El juez de línea Al igual que El que está En el otro lado También son Por supuesto Holandeses Al igual que el árbitro El señor Eichberg Puzder Gerardo Sobre Carrasco Gerardo Ha sido Saque de esquina Saque de esquina Gerardo ha sido El único hombre Que ha puesto En evidente aprieto El barco De Ryan Clemens Con aquel cabezazo Que Lanzó Gerardo En el momento En que se hizo Una falta Contra Contra Carrasco Segundo lanzamiento Consecutivo Vemos a Lezanco Vean ustedes ya Cerca del Del área de castigo Lanza Carrasco No ha podido Rematar Si Montena Y a él Iba la pelota Y Villa Manolo Ramos Posición correcta No Fuera de fuego De Carrasco Y parece también Que de Morán Morán es el que está En el centro de la imagen A su lado Se encontraba Carrasco Y los dos Ahí está Carrasco Los dos Se alaban en posición Antirreglamentaria Bótese Terriman Ha tocado con la cabeza Pero no ha podido controlar Y saque de banda Ya en estos últimos minutos Que restan Para el final De la primera parte En la liga inglesa Esta temporada El Tottenham Está en sexta posición Pero tiene tres partidos Menos que el líder El Liverpool Y hay que tener en cuenta Que la victoria Este año en Inglaterra Vale tres puntos Y por lo tanto Todavía tiene posibilidades De subir A los lugares De cabeza Sin embargo Hay que destacar Que la característica Del Tottenham Es que marca goles Con facilidad Pero también Los encaja Con más rapidez De la cuenta Es uno de los equipos Grandes Más goleados Alezanco Sacando la pelota Del área Largo el pase Fuera de juego Indica el juez de línea De Enrique Morán Fuera de juego De Morán Ante el pase Rapidísimo De Sánchez Que había recibido El balón De Alezanco Fue una jugada Muy rápida La del Barcelona Sacando a Alezanco Sobre Sánchez Y este Al primer toque Sobre Morán Robert Krupp Berryman Ya sobre Miller Baudela Manolo Que no le deja Ni a Sol Ni a Sopra Cuando se encuentra En esta posición Del terreno Berryman Otra vez Alezanco El balón Para Carrasco Alezanco Corriendo mucho El Barcelona Ahora Con los altos De Sopra En posición apta Y Alezanco Otra vez Hacia atrás Sobre la línea De defensa Miller Volve a miel Sobre Galvin Ya empezó muy bien Pero fue apagándose También A medida que El marcaje de Gerardo Se hacía más insistente Y pegajoso Hazard A Cruz Ha tocado Gerardo Sánchez Gerardo Hay que echar Fuera la pelota Con rapidez Cazar Manolo Inicia el contraataque Otra vez Tres contra dos Morán a la izquierda Carrasco A la derecha Ahora se coloca En posición fuera de juego Menos mal que Morán No ha soltado la pelota Balón para Simonsen Una bonita jugada Ramos Fuera de juego De Carrasco Menos mal que Morán A pesar de que después No hubo peligro Pero Morán Se dio cuenta De que tanto Carrasco Como Manolo Se hallaban Fuera de juego Y él continuó Y él continuó con la pelota Dominada Faltan pocos segundos ya Para que termine La primera parte Del encuentro Ahí vemos a Manolo Villa Muy desdibujado Sin el apoyo De su compatriota Osvaldo Ardiles Baja mucho El juego De Ricardo Villan Grup Berriman Hazard Kotler Salvo la entrada De Sánchez Y acaba de fallar Un gol clarísimo Que seguramente Hubiera sido anulado Por fuera de juego Ya ha fallado Un gol claro Pero la verdad Es que el defensa Miller Se daba en posición Antirreglamentaria Urruti arrapló Con la pelota Con el defensa Vean ustedes A la izquierda Junto al palo La posición Antirreglamentaria De Miller El número 3 Este es Hotlet Ya pasa Más de medio minuto Del tiempo Cuando va a lanzar Urruti El árbitro está ya Construyendo su reloj Y se ha lanzado Precisamente Fuera de juego Y final de la primera parte Se llega pues Al término De los primeros 45 minutos Con el resultado De pase a 0 goles En este primer tiempo Ha habido dos fases Completamente distintas De salida Tottenham ha estado lanzado Sobre el portal De Urruti Ha dispuesto De 2 De 3 Hasta de 4 ocasiones De gol Dos disparos Terribles De Hotlet También un remate De cabeza Muy bueno Del negrito Cruz Pero a partir Del minuto 20 El Barcelona Se ha ido abriendo Se ha ido haciendo Con el centro Del terreno De juego Los delanteros Han dejado ya De luchar En el centro Del campo Y se han lanzado Más En plan ofensivo Abriéndose muy bien Carrasco Por la izquierda De Simón Por la derecha Y el Barcelona Ha llegado con bastante facilidad En la segunda parte Del primer tiempo Al área contraria Aquí vemos ahora A Hotlet Sin duda El jugador Con más clase Del Tottenham Junto con Hazard Mientras que El extremo Cruz Que ha tenido Un inicio Fulgurante Se ha ido apagando Paulatinamente Pensamos que Este 0 a 0 Con el que se ha llegado Al término De los primeros 45 minutos Refleja bastante bien Lo sucedido Sobre el terreno De juego Y será importante Ahora que el Barcelona Logre contener La salida Del Tottenham Que nos atrevemos A vislumbrar En el inicio Del segundo tiempo También Bastante dura Terrorífica Pensando en amarrar Algún gol Que le permita Una buena renta De cara Al partido de vuelta Y atención Porque Va a dar inicio La segunda parte 45 minutos Que prometen Ser muy emocionantes Ya tenemos A Olmo Enviando la pelota Al capo contrario Y Perryman Sobre Ricardo Villa Otle Encontraba ya En posición Algo Desmarcada Cruz Ahí está Cruz Otle Otle Urrutico Eche El guardameta Del Barcelona Que está Dando una sensación De seguridad Y además Ordenando bien A los hombres De su defensa Al menos Durante los primeros 45 minutos Por supuesto Por supuesto que se espera Que en el segundo tiempo Siga por el vivo De rotero Bucsor Ramos Ramos Ale Sanco Ahí está Olmo Y de nuevo Urrutico Echea Ale Sanco En el centro De la imagen Poco a poco Y esto Hacia el centro Del terreno Price Carrasco Ya sobre Estella Se le fue el balón Al pararlo Estella Ha recuperado El Barcelona Por mediación De Gerardo Ha salvado Una dura entrada Carrasco De Funtón Tuvo tiempo Y sobre todo Habilidad Y rapidez De levantar la pierna Para evitar el encontronazo Sánchez Hacia Timonten De atrás Se encuentra Morán Que es el que ha recibido La pelota De nuevo Morán Pero ya no pudo Traspasar La posición Del segundo hombre De este Que es Hot Leg No llega a tocar Villan Y Olmo Pero ya No ha habido Presición En la entrega Del capitán Parcelorista Siguen los mismos Marcajes Ramos sobre Cruz Manolo Sobre Jotley Gerardo Vigilando Al teórico Ariete Calvin Y Olmo Y Olmo Se convierte En la sombra De un Ricardo Villa Internacional Argentino En el mundial De 1978 Que hoy está pasando Realmente Desapercibido Mientras que En el Barcelona Carrasco Está destacando Por su afán De lucha Estella Está muy Individualista Y Simonsen Y Morán Tienen que Compenetrarse Más En los rápidos Contraataques Y vigilar En el fuera de juego El balón Ya para Urrutico Espía Directamente Tras el lanzamiento De la falta A cargo De Miller Potente Ensaque Del guardameta Surgrana Casar Talesanco Ha saltado Carrasco Pero no llegó A tocar El balón Con la mano A pesar de que Hizo el amago Robert Crux Con el Ramos Y desde el suelo Ramos Tuvo tiempo Para mandar La pelota Sobre Talesanco Perriman Potlet Se ha quitado La pelota Simonsen Carrasco Toca También Estella Contraataque Del Barcelona Cinco hombres En la línea Delantera Del conjunto Barcelonista Con Enrique Morán Hacia Carrasco Muy bien Muy bonita La jugada De ataque Del Barcelona Cuando se le van Cerca de cinco minutos El pase de Morán El pase de Morán De este hombre Y el buen remate De Carrasco Pero por algo Tenía a un portero internacional Como Ray Clemens De la portería Pero la jugada Muy bonita Habíamos hecho referencia A lo largo de la transmisión En dos ocasiones Al buen juego De Carrasco Que tiene una movilidad Y un desmarque Realmente importante Y atención a Cruz Saque de banda Para el Barcelona Parece que en este segundo tiempo No ha salido Con la misma potencia Vean la repetición De la jugada anterior Merece los honores De la repetición Morán Y Carrasco Como empalmado Justo al palo Ya estamos en vivo No llega No llega No ha llegado El capitán Perryman Da la sensación Como si a los jugadores Del Tottenham Se les hubiera acabado El gas No queremos hacer De profetas No queremos hacer De adivinos Pero lo cierto Es que en este segundo tiempo El Barcelona Está creando ofensivamente Mucho mejor juego En estos seis minutos Que llevamos Mientras que Las dos puntas De lanza Más peligrosas Cruz Y Villa Están Bastante bien marcados Y hasta el momento Olmo Que ahora le hemos visto Despejar No ha tenido Ningún problema Con el argentino Es muy importante Subjetar en el centro Del terreno A Jotle Y a Azar Este hombre que vemos En acción ahora Enviando ya La pelota Sobre Cruz Sujetado Por Ramos Y nunca mejor Empleada la frase Sujetado Por la pintura Jotle Se dispone De efectuar El lanzamiento De esta falta Un tiro libre Directo Y directo Lo lanzó Muy bien Un trallazo Impresionante Quizás La defensa Barcelonista Aquí pecó Porque sabiendo El trallazo Terrible Con la derecha De Jotle Aquí lo ven Ustedes repetido Tenía que haber Ampliado la barrera Y atención Porque estamos En vivo Ya con el lanzamiento Del córner Ha rechazado Otra vez Fuera por la línea De fondo Alezanco Pero Pero Vamos a ver Que es lo que indica El árbitro Pues sí Que se lance Levantó la mano Daba la impresión De que había habido Algo anteriormente Aquí está Ha sido finalmente Hazard Se lamentan De que el disparo No le haya salido Con la puntería Prefisa Repetición Del lanzamiento Del saque De esquina El rebote Ahora El recase corto Y Hazard Que palma A bote pronto Fuera De nuevo Hazard Es muy importante El trabajo Oscuro En la sombra De Manolo Sujetando a Jotle Y de Sánchez Intentando Cortar el ritmo De Hazard Hazard con la pelota En los pies Controlada Es muy peligroso Porque abre Muy bien El juego A los extremos Y también Coloca Balones En profundidad Sumamente peligrosos Aquí está Jotle Lanzando A sus delanteros Pero El centro del campo De Barcelona Ha despertado Y en este momento Realizando Casi casi Un pressing En el círculo central Está controlando Muy bien La situación Y lo que al principio Era un temor terrible A que pudiera encajar Una goleada Momentáneamente Ha cambiado Ojalá no nos equivoquemos Faltan muchos minutos Pero es evidente Que el Barcelona Hoy está Mostrando Hechuras De equipo No se deja guiar Por las individualidades No confía En uno u otro jugador Sino que es el trabajo Del conjunto Los relevos Lo que cuenta El sacrificio En favor Del equipo Olmos Se está disculpando Puesto que una vez Había salido ya La pelota afuera Él la impulsó Más lejos aún El árbitro Sin embargo No le mostró Tarjeta amarillana Ni siquiera Le ha conectado Aglomeración De jugadores Cerca del área De castigo Tiro final De Müller Y tranquilidad En la defensa Del Barcelona Porque el disparo Ha salido muy desviado Cuidado Porque el árbitro Va a advertir ahora A Urruti Y está Indicándole Que como vuelva A perder tiempo Le va a mostrar La tarjeta Amarilla Y el público Comienza a cantar Comienza a tocar Las palmas Intentando Espolear A un Tottenham Que en este momento No vamos a decir Que sea Mercedes Barcelona Pero No es aquel equipo Dominador Potente Que daba la sensación De que tenía que terminar Con el marcador A favor Ven ustedes ahora Alan Simonsen Como aguanta la pelota En el centro del campo Ha intentado Combinar Con Carrasco Y los ingleses Que contraatacan Con Hazard Agradecemos Agradecemos profundamente A nuestros compañeros Del control central De Eurovisión Las explicaciones Las explicaciones Que nos están dando Sobre las repeticiones Que nosotros vemos Perfectamente En el monitor Pero que no llegan A sus receptores Rogamos pues A nuestros señores Espectadores Que disculpen El instante Que decimos Esta es la repetición Puesto que estábamos Convencidos De que efectivamente Ustedes Lo estaban presenciando Parece pues Que nosotros tenemos La salida Del camión De retransmisiones Pero no la salida Que va directamente A Eurovisión Esta creemos Que debe ser La explicación De la que ustedes No están viendo Las repeticiones De las jugadas Se ha lanzado Ya la falta Crux Directamente fuera Se han cumplido Ya 11 minutos De juego De la segunda parte Y prosigue Este esperanzador Resultado Para el total De la eliminatoria Entre el Tottenham Osborne Y el FC Barcelona Y también Podríamos casi Casi apostillar Que más Que la gran potencia Teórica Del Tottenham Antes de comenzar El partido Era las decepciones Del Barcelona Con las tres últimas Derrotas En el campeonato Nacional de Liga Española En efecto Tres derrotas Que se puede sumar Una cuarta Al partido de vuelta Con el locomotivo Y tener en cuenta Que el anterior partido En el Camp Nou Frente al Zaragoza El Barcelona Ganó en el último minuto El bache La crisis de juego Del equipo Otrograna Era evidente Pero hoy Aquí En el white line Está resucitando Y el Barcelona Está luchando Como en sus mejores partidos Sánchez Sánchez y Hazard Le está ganando En algunas ocasiones La partida Sánchez En otras ha sido Hazard Pero bastante bien En un lado Hasta el momento Otra vez Hazard El balón El balón El balón no puede llegar Hasta Simonsen Terriman Inicia el ataque Ahora Tras de equipo El balón El balón no puede llegar Al vestuario En esta jugada Porque la verdad Es que se merecía La segunda tarjeta Pero la jugada No tenía ningún peligro Para haber entrado Con esta brusquedad A Calvin Ha sido un poco Un pecado De falta de experiencia Porque ahora Las cosas se pueden comenzar A calentar Y atención Porque va a lanzar Como todas las faltas Hotline Y el público inglés Empieza a cantar Cuando el público inglés Canta Es O que gana por mucha diferencia O que está creyendo Que se puede comenzar El camino de la victoria Estella Ha cometido Una entrada Excesivamente dura Al igual que hizo Durante el primer tiempo Ahí está Hotline Y Urruti Coetzea Urruti Coetzea bien Vamos a ver Qué es lo que ocurre De momento Discuten los jugadores Pero El juego se está endureciendo Atención Porque esta entrada Del defensa Miller Al ataque Ha podido tener Consecuencias Y el Barcelona No debe perder Los nervios Porque este resultado Le es muy positivo Y vemos ahora En la banda Como Udo Latec Ha ordenado A un jugador Barcelonista Efectuar ejercicios De precalentamiento En este momento En este momento Se cumplen Catorce minutos Dentro de un momento Al estanco Carrasco Ya sobre Sánchez El balón Hacia Simonsen Olmo Enrique Monón Está pidiendo el balón Olmo Y gol Gol Olmo Señoras y señores En un fallo tremendo De Ray Clemens Acaba de marcar El primer tanto De la noche Minuto 15 Olmo El defensa Del Barcelona Ha conseguido De un trallazo Impresionante Desde fuera del área Batir a Clemens Cuando este Ya tenía La pelota Atenazada En nuestro monitor Estamos viendo La repetición No sabemos Si llegarás a ustedes Bien Pues parece que también Ustedes han visto La repetición De este primer tanto Del Barcelona Cuando se cumplía El minuto 15 Y cambia En este momento Se produce el cambio Sale del terreno De juego Morán Y entra Moratalla Hemos visto nosotros Por el monitor Nuevamente La jugada Repetida el tiro Desde 40 metros De Olmo Y como Clemens Se lleva las manos A la cabeza Porque el error Ha sido terrible El Barcelona En este momento Con la eliminatoria Viento en popa 0 a 1 Un resultado Que hace una hora Nadie podía imaginar Cuando los jugadores Del Barcelona Eran los primeros Que decían Yo firmo en blanco El empate Incluso alguno Nos decía Oster Récord Con una derrota mínima Nos confirmamos Pero lo cierto Es que hoy El Barcelona Está mostrando Otra cara Que el equipo Que hemos visto En los últimos encuentros En la liga Y que después De aguantar La presión inicial Durante 20 minutos Del Tottenham Le ha ido tomando La medida Al rival Y aunque la verdad Es que no ha tenido Muchas ocasiones De gol Este es Olvo El autor Del único tanto Que campea En el marcador Ha tenido La gran fortuna En este remate Desde fuera del área De Olvo Un jugador Que no se insigue Precisamente Por ser un chutador Pero que lo ha hecho Con mucha habilidad El valor El valor ha cogido Un efecto extraño El centro geométrico De Clemens A quien este hombre Que ven ustedes Ha marcado El primer gol Vean Otra vez La repetición Del gol Y Clemens Y Clemens Como parece asustarse De ver su propio fallo Se recrea El regalador inglés Enseñándonos A Olvo Y a Clemens Contraataque ahora Del Tottenham Ha sido Manolo El que se ha impuesto A Otle Avance ahora De Perryman Que es el que recibe La pelota Sobre Ha-Hart Otra vez De Perryman Y el balón A los graderíos Ha habido algún incidente En las gradas Detrás de la portería De Clemens Se ha hecho Un poquitín de pasillo Y la policía Ha penetrado En los graderíos Sin ninguna contemplación La calma Ha sido Resuelta Y so facto Peligroso El lanzamiento Del saque de esquina El público Reclama penalti Aunque no lo sea Pero el público Lo reclama Y Hazard El balón para Otle Perseguido por Manolo Trallazo de Otle Pero muy desviado Y ahora los jugadores Rodean al árbitro Como ven ustedes Reclamando Falta previa De Manolo Y ahora a Manolo Un puñetazo Al menos Intento de puñetazo A Roberts Atención Porque ha sido Roberts El que ha provocado A Manolo El joven Defensa Barcelonista Ha picado Ha repelido La agresión Y ahora vemos Como Olmo Reclama Al señor Mulder Que consulte A su juez de línea Mejor que no lo haga Porque pensamos Que dos tarjetas rojas Más pueden verse En este white line El partido Se está complicando Los ingleses Están poniendo Muy nerviosos Y el Barcelona Ahora más que nunca Tiene que reposar Su juego Y no dejarse Llevar por los nervios Sobre todo Teniendo en cuenta Que el resultado Es totalmente favorable Y que quedan Aún 90 minutos En el campo propio Ha habido también Un intento de agresión Pero solamente Con la vista Entre Robert Y Sánchez Y Sánchez y Robert Alezhanco Otle Ha entrado Moratalla Con el pie por delante El árbitro Indica la acción Este es Moratalla Falta contra el Barcelona Entró con el pie Muy elevado El joven Moratalla El juego Se está endureciendo Ahora Hazard y Sánchez Falta otra vez Con el Barcelona Vean ustedes El intento De sacar otra tarjeta Del árbitro Pero esperemos Que las cosas Vayan calmándose Ahora es Olmo El que está discutiendo Con Hazard Ya Otle Está preparado Para lanzar Detrás Encuentra Villa Un poco más A la derecha De Ferryman El cabezazo Y el balón Que sale fuera El cabezazo Ha sido de Spry Aquí está Saque de esquina Va a lanzar Jotle Pasión en el campo En los graderíos Y Jotle Que se dispone A lanzar el saque de esquina Vamos a ver El equipo local De Tottenham Oldsburg Y ven ustedes A Olmo Dialogando con el árbitro Y este que le indica A Urruti Que mientras tanto Habla con el capitán El que coloque La pelota en su sitio Quedan 25 minutos Y para el Barcelona Esto puede ser Un auténtico infierno Y hemos visto ahora Este remate Peligrosísimo Que ha salido Lamiendo el poste Pero lo que es el fútbol En el minuto 13 El Barcelona Se quedaba con 10 jugadores Y un minuto después Conseguía El 0 a 1 Merteta Un disparo Desde fuera del área De Olmo Y el Barcelona Ahora Solo por una consigna Destruir Y conseguir Contener A unos ingleses Que están prodigando Las grusquedades Cruz Es el extremo izquierda Teórico Galvin Este es Galvin Perseguido por Mora Talla La pelota rondando El área pequeña Y Urruti Coetia Ha salido con decisión Y observamos ahora Que está lloviendo Finalmente El cielo encapotado Ha hecho Que la lluvia cayera Aquí está Carrasco Atención No va a llegar No llega Mora Talla Este pase de Carrasco A pesar de que Corre como una flecha Para intentar Recoger la pelota Está lloviendo Con bastante intensidad Sobre el campo Del Tottenham Ospur Y además Como resulta Que nosotros Estamos como encima De una pajarera Y sin exagerar En absoluto El viento hace Que la lluvia Venga hasta donde Nos encontramos nosotros Una lluvia fina Pero muy intensa Hazard Dejó atrás a Sánchez El balón para Krupp Fuera de juego Fuera de juego De Krupp Ven ustedes Como los compañeros gráficos Intentan apartarse un poco Para que Krupp Puede levantar Se reanuda el juego El balón para Carrasco Corre Carrasco Y también Price Digo antes El defensa Y Cle Otle Bajó mucho El rendimiento Ya del Tottenham Sobre todo Después de que el Barcelona En el minuto 15 Consiguiera el gol Por favor Y de fin De su capitán Olmo Ahí está Otle Y no se encontraba Hazard Fuera de juego Ahora Porque se hallaba Entre él Y la línea de gol Urruti y Ramos Va a lanzar Urruti Coetia El Simons En el que lleva la pelota Así que les vieran En imagen A Otle El balón Entre el público Otra vez Se van pasando La pelota Los espectadores Como si de balón Bolea Se tratara Y al final Apareció la pelota El lanzamiento Para Lezanco Sin contemplaciones Otle La pelota ya Para Müller Pare con su compañero Y está En que si Urruti Coetia Ha salido Urruti Coetia Jugándose el físico Casi casi Ante su propio Compañero Sánchez Y también Con Müller El hombre que viene De la pared Ha sido otra vez El defensa Müller El número 3 Veremos en la repetición Si nos la ofrece La BBC Como Vean ustedes Ahora la repetición Como ha costado De mala manera Al portero Urruti Coetia La patada Que le ha prodigado A la altura De la tibia Y el peronés Y Urruti Tan solo ha tenido Fuerzas para Incorporarse Tirar el balón Fuera de banda Y Ángel Mur Contribuyendo A que se recupere Y el gesto De Urruti No puede ser Más expresivo Dirigido al árbitro Pero pensando En Müller En este número 3 Que sin duda El jugador Más brusco Casi diríamos Violento Del Tottenham Ha sido este gesto Tan internacional Poniendo el dedo índice Sobre la 100 Y haciendo como De taladradora Efectivamente Vamos a ver Cobo se reanuda Al fuego Lanzándose Se saque de esquina Robert Cazar El despeje En cenifallo De Olmo Y el último lanzamiento De Hotle Muy desviado Ha Menguado Ligeramente La lluvia Aunque continúa Cayendo Sobre el estadio Del Tottenham Ospur Suponemos Que ustedes Verán la repetición En la jugada Con este despeje Medio fallido De Olmo Pero el fallo Total Ha sido De Hotle Al lanzar Tan desviado Y teniendo espacio Rústico Echea Parece ya Que totalmente Repuesto De la patada Que recibiera Del defensa Müller 27 minutos De juego De la segunda parte Barcelona 1 Tottenham Ospur 0 Gol de Olmo Minuto 15 Con un trallazo Desde el centro Geométrico Del terreno Del Tottenham Y un fallo Terrible De Clemens Que intentó Atrapar la pelota Y cuando ya la tenía En el cuerpo Se le escapó Y entró El número 8 Ricardo Villa Que está teniendo Una situación Decepcionante No sabemos Hasta que punto La situación En que se encuentra Aquí en Inglaterra Acosado Y casi casi Acusado Como cómplice De la invasión De las Malvinas Le ha afectado Pero lo cierto Es que estamos Viendo a un Villa Muy frío Y sin ninguna Suerte En el juego Creativo Sustituyendo A su compañero Ardiles Que el pasado domingo Se incorporó A la selección De César Luis Menos Pasan los minutos Y parece que Aquella reacción Que ha tenido Tottenham A raíz del gol De Olmo Ha decaído Un tanto Y el Barcelona Vuelve a controlar La situación Aunque hay que dejar Constancia Que ha dejado Solo dos hombres En punta Simonsen Y un Carrasco Que tenemos que insistir Una vez más Que está muy luchador Muy batallador Mientras que Morataya Ha suplido A Morán Y se ha situado En el centro Del campo Para Controlar A Hossle Y Hazard Cuando se retrasan Con el afán De crear El juego Desde el círculo Central Ricardo Villa Sobre Hazard Siempre Junto a el Sánchez Otra vez Hazard Galvin Ha metido el pie Ale Sanko Y finalmente Esta jugada De ataque Del Tottenham Termina En saque De esquina Hay un jugador Del Tottenham Efectuando ejercicios De calentamiento En la banda Lanzamiento Muy ajustado Al palo Y buena intervención De Orruti Coesea Y hay que recordar No solamente El resultado De 1-0 Favorable Al Barcelona Sino que Desde el minuto 13 El conjunto azul urana Juega con 10 hombres Por expulsión De Estella Ricardo Villa Por la derecha Corre Perryman Ahí está Perryman El que recibe la pelota Otra vez sobre Villa Que no recoge Y Miller Con el punto de mira Totalmente desviado Y ver ustedes Como una y otra vez Gesticula Urruti Ahora le indicaba Al Lini Que era Fuera de juego El Lini Le ha dicho Que lo ha visto Pero que no tenía Importancia Y la actuación Del cancerbero Azul Urana Esta noche Realmente meritoria Y hay que calibrarla En su justa medida Porque esta temporada Solo había hecho Una sustitución En el campo Del Atlético De Madrid Y por lo tanto Ha estado toda la temporada En el banquillo Y hoy que ha salido Ha demostrado Su categoría internacional Y ahora El primer cambio En el equipo inglés Y creemos que es inteligente Por parte del preparador Del equipo El sacar a Miller Y el colocar No a Jones Sino a cualquier otro Para evitarse males mayores Creemos que esto Ha sido un detalle Deportivo Inteligente Por parte del entrenador El señor Keith Burkin De sacar a Miller El hombre más conflictivo Del equipo Y colocar a Jones Y atención Porque ha habido Un cambio de marcaje Jones es atacante Y ahora lo sigue Olmo Mientras que De Ricardo Villa De Ricky Villa Se encarga Morataya Los partidos Que Udo Late Que ha hecho De Espilla Al Tottenham Al igual Que el segundo entrenador Romero Sirve para que Cuando sale un jugador De refresco Rápidamente se cambien Las posiciones Y ahora vemos Ya como Olmo Se empareja Con Jones Mientras que Morataya Controla Villa Y atención A este contraataque Del Barcelona Sobre Alizanco Muy adelantado El balón Para Morataya Morataya Ha tenido Una gran oportunidad En este centro Por el lado derecho Y ahora es rápido El contraataque Del Tottenham Ya sobre Hazard El cambio Por el lado izquierdo Hacia Villa Muy bien Ha venido Muy bien En el pie Alizanco Desbaratando La acción ofensiva Del Tottenham Demasiado largo El lanzamiento Igual quiso probar Como Olmo Galvin No le frenó Simonsen Tampoco Manolo Al final La ha chocado Por Morataya El hábito Aprecia la ley De la ventaja En principio Puesto que el balón Había ido a poder De Krupp Galvin Aquí tienen ustedes En el suelo El balón para Krupp Ahora hacia Buryman Ha rechazado Sánchez Ya se va a levantar Galvin Carrasco Con la pelota Vamos a ver Por el sprint Carrasco Entró en falta Perriman Y va a haber Tarjeta Tarjeta amarilla Para Perriman El capitán Del equipo Del Tottenham Tarjeta amarilla Para Perriman Y el árbitro Que indica Ángel El burr Que salte Al terreno Para atender Al delantero Dentro Del conjunto Barcelonista Vean ustedes Que es el plano Más expresivo De Carrasco Cuando se cumplen Ya 33 minutos Y algunos segundos De juego De la segunda parte Y gana el Barcelona Por un gol a cero Y a pesar de que Está jugando Con solo 10 hombres Un Carrasco Que hoy luce La espalda El número 9 Un número habitual Para Enrique Castro Quini Que suponemos Está viendo el partido Desde Barcelona Quini Se está recuperando De una lesión Y que duda cabe Que puede ser un refuerzo Muy importante Para Barcelona De cara al partido De vuelta Porque Barcelona A pesar de que Llegara con esta ventaja Al Camp Nou No debe confiarse Vemos ahora La repetición De la lesión De la caída De la entrada Durísima A Carrasco Decimos que el Barcelona No debe confiarse Porque el Tottenham Jugando al contraataque Es francamente Peligroso Y ahora vemos a Esteban Efectuando ejercicios En la banda Y los jugadores Del Barcelona Que desde cualquier distancia Intentan sorprender A un Ray Clemens Que suponemos Debe estar abatido Por aquel fallo terrible Que ha costado El único gol del partido Pero hay que decir En honor a Olmo Que para marcarlo Había que chutar Y él ha chutado muy bien Roberts Es el que avanza ahora Recibe el pase Del último hombre Que entró para atrás Jones Otra vez Tangana Pues sí que están irascibles Hoy los jugadores Vamos a Roberts otra vez Otra vez el número 7 Roberts Ha sido el que ha iniciado El espectáculo Ya anteriormente En dos oportunidades más Lo volvió a hacer En esta ocasión Le ha faltado valentía Al señor Mulder Al árbitro holandés Porque delante de sus narices Roberts ha agredido Al estanco Pero no lo ha querido ver Y prefiere contemporizar Y la falta de atención Porque nuevamente Al borde del área Hotley preparado Junto con Villa Y con Perryman Pero suponemos Este lo que quería Era que estaba jugando Al billar Y quería una carambola Para que tocara en alguien Rebotara en alguien Y entrara Saque de esquina Va a lanzar Hotley 35 minutos De la segunda parte Se gana el Barcelona 1-0 Lanzamiento de Hotley Se pasea el balón Krupp Ha rechazado Olmo La pelota Se le va a cazar Finalmente Al estanco Que también Ha impulsado Y el balón Que sale fuera Lanzamiento de banda Para el Tottenham Oscars La pelota Una vez más Perdida Entre el público Este es El árbitro Señor Mulder Expert Mulder Lanzamiento de banda Para el Tottenham Va a ser lo efectivo Hotley Iba Price Para recoger La pelota en corto Pero le dijo a Hotley Que no Que va a lanzar Con potencia Efectivamente Así es Atención Hoy Ha sido finalmente Al estanco El que ha impedido Que remataran Los delanteros Contrarios En principio No daba esa impresión Pero fue Al estanco El que mandó La pelota afuera Saque de esquina Hoy De nuevo Los cánticos De la afición inglesa Hotley A la media vuelta Quiso rematar Robert Y la pelota Atenazada Atrapada Casi diríamos Poro Ruth y Coetzea Ahora ha estado muy rápido Ruth y sacando fuera De momento Lo interesante Era sacar la pelota De allí Hotley Los minutos Van Transcurriendo De forma Inexorable Cerca Allá de 38 Faltan 7 Para que el Barcelona Se anote Si las cosas Continúan igual Esta victoria Parcial En el primer round De la eliminatoria Y con el handicap Tremendo De que está jugando Con 10 hombres Desde el minuto 13 Debido a la discusión De Estella Atención al señor Boulder Que está siguiendo A los juegos De demasiado lejos Y las cosas Se le pueden complicar Porque los jugadores Ingleses Y sus ojos Les delatan Están contenidos Pero los nervios Están a punto De hacerles explotar Y muchos Nos tememos Que en los últimos Minutos Esto pueda Degenerar Porque los jugadores Ingleses No aceptan Este resultado Y el Barcelona Lógicamente No tiene otra Obligación ahora Que defender Su marco Patadón A lo más lejos Posible El balón Y se ha olvidado Ya De todas Las consignas Tácticas Y lo único Que intenta Es evitar Que Hossle Hazard John Y Krupp Lleguen Con el balón Controlado En las proximidades De Urruti Hodel Taconazo Para Perryman Ha dejado de llover Perryman Ya para Price Todo el equipo Excepción de Clemen En la mitad Del campo Barceronista Un verdadero lío De jugadores Que ellos pueden Por fortuna Para el Barcelona Favorecerles Y en algún contraataque Se puede salir Con el balón controlado Perryman otra vez Le cazó Moratalla Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para Moratalla El negrito Krupp Otra vez Que espectáculo Señoras y señores Estamos viendo Con excesiva reiteración Ha habido Tarjetas Bastantes tarjetas Pero creemos Que el árbitro Debía haber sacado Alguna más Ahora Moratalla Fue el que Cazó Al jugador Contrario Tarjeta amarilla Pero sin embargo Uno de los hombres Que más han intervenido En las tanganas Ha sido Robert Y también Krupp El negrito Y ellos se van Tanto del empate Tanto del empate Tanto del empate En esta jugada Después de la falta Conseguido Por Robert Precisamente Robert ha sido El que ha conseguido El tanto del empate A los 39 minutos Vamos a ver Vamos a ver Como se levanta la falta Y como entra Valientemente Con decisión Robert Y consigue El tanto del empate Un espontáneo Que acaba de saltar Al terreno de juego Rápidamente Reducido Por la policía Ahí le tenemos Empate A uno A cargo De Robert Son Robert Perdón Robert Minuto 39 Ya 40 Tottenham Uno Barcelona Uno Este es el autor Del gol Y de nuevo Otra repetición Que suponemos Ustedes verán Como se lanza La falta Dale Robert Desde atrás Ligeramente Pero desde atrás Y en palma Tal como venía la pelota Y marca el tanto del empate Ha sido uno de los pocos fallos De marcaje De la defensa Barcelonista Sobre Robert Estaba Estella Y posteriormente Cuando el cambio Lo cogió A veces Moratalla A veces Lo cogía Sánchez Pero ahora Nos esperan Cuatro minutos Auténticamente Terribles Porque el Tottenham Está lanzado Y el Barcelona Que intenta Defender Con uñas y dientes Ese empate A uno Que que duda Cabe Es un buen resultado Y ahora Viste ustedes Como nuevamente Robert Ha apostado A Urruti Ha habido otro Conato de agresión Y lo cierto Es que Robert Se merece una tarjeta amarilla El señor Mulder En este momento Ha perdido ya Los papeles El Barcelona Ha renunciado Al contraataque Y faltan Tan solo Cuatro minutos Cuatro minutos Para que termine Este partido Que se ha vuelto Bronco En los últimos Instantes Ya del mismo Krux Rebotó la pelota Ya en Olmo Carrasco También con el pie Por arriba Hazard Ricardo Villa En un fallo tremendo Hace ostensible Aún más El mal partido Del argentino No llega Moratalla Y va a ser El equipo Del Tottenham El que con mucha rapidez Ponga el balón Otra vez en movimiento Ya para Hazard Pero toca antes En Ricardo Villa Apurándose En los últimos instantes Dos, tres minutos Para el final Del encuentro Manolo tranquilo Atrás Sobre Urruti Coetzea Un resultado muy bueno En este encuentro De semifinales De ida No puede Carrasco evitar Que el lanzamiento De Urruti Coetzea Salga fuera Galvin Ya sobre Krux Marcado por Ramos Desde que el partido Diera comienzo Ahora tenemos aquí A Jotel Otra vez sobre Krux Alezanco Manolo Hacia Carrasco Hazard Manolo Vete el pie Y es saque de banda Salió muy cerca Del banderín de córner Pero saque de banda Va a lanzar Jotel Todo el equipo inglés Prácticamente Dentro del área De castigos Del Barcelona Jotel Con mucha potencia Como un saque de esquina Cati Ha tirado finalmente Robert Y el balón Ha salido fuera No perdón Era Galvin El que ha efectuado El lanzamiento Hacia el portal De Urruti Coetzea Estamos ya en los últimos Instantes del encuentro Pero según Donde está colocando La pelota Urruti Ha sido falta Previa Ya del equipo inglés Falta menos de Dos minutos Para que termine Este encuentro En el caso De que el árbitro No añada Algunos instantes más Pero la verdad Es que ha habido Pocas interrupciones Bueno, ha habido Bastantes interrupciones Pero de poca duración Urruti Coetzea Terriman Y Carrasco Ahora el Barcelona Se dedica por supuesto A perder tiempo Recordemos una vez más Que en el 113 Fue expulsado Estella Y la baja De un jugador Siempre se hace notar En cualquier equipo Pero afortunadamente Para el Barcelona Dos minutos más tarde Olmo consiguió El primer tanto De la noche Luego a los 39 Robert Ha logrado El tanto del empate Ahí está Price En los últimos momentos Del encuentro Estamos ya Entramos ahora En el minuto 45 Último minuto Después del partido Con Roberto Villa Acercándose al área Tira desde lejos Pero con poca precisión Y además Sin excesiva potencia Y Urruti Coetzea Va a apurar Bastantes segundos Antes de colocar La pelota En el ángulo derecho Del área de meta Para efectuar El correspondiente Saque de puerta Este es Roberto Villa Ya Urruti El balón Colocándolo Casi con vivo El árbitro Indicando a Urruti Que se dé prisa La gente Que no abandona El estadio Los bovis Ya preparados Al borde Del terreno De juego Y en el banquillo Del FC Barcelona Un auténtico Manojo de nervios Dudo latirando Una y otra vez El cronómetro Haciendo gestos A sus seis jugadores Gritando hasta quedarse Apónico Y el Barcelona Intentando que estos Minutos finales No sean ecarnos El público Ya ni canta Basta pocos segundos Para el minuto 45 Saque de banda Para el Tottenham Los Spurs Han salido O van a salir Con los espolones Recortados Minuto 45 En este momento Junto Se cumple El tiempo Reglamentario Con Roberto Villa Apurando Los últimos instantes Las últimas oportunidades Jodle El hombre peligroso Con el disparo Pero ahora Bien anulado Por Manolo La pelota ya Para Pérriman Frente a él Carrasco Ya el árbitro Concultando su reloj Finalmente Huston Avanza Villa Ha tirado Peligrosamente Y Urruti Coetzea Ha detenido Muy bien Echándose Hacia el palo derecho Pero el disparo Razo Del jugador Argentino Era evidentemente Muy peligroso Vean ustedes Como ha repetido El lanzamiento Este es el autor Vamos a ver Pasa ya Un minuto Del tiempo Va a lanzar Urruti Coetzea No se da Por supuesto Ninguna prisa Va a coger Carrera Urruti Coetzea Ahora lanza El balón Para Simón Tensi llega Antes que el Price Ha tocado también Manolo Y en este momento Termina el partido Ha terminado Señoras y señores Este encuentro Con el resultado De empate a uno Un resultado Muy esperanzador Y que abre Las puertas Prácticamente De par en par Al Barcelona Para la gran final De la recopa El próximo 12 de mayo En el estadio Barcelonista Aunque por supuesto No hay que lanzar Las campanas al vuelo Porque aún faltan 90 minutos De juego Hay que insistir En que el resultado Es francamente bueno Este empate Uno a uno Permite las máximas esperanzas Y hay que destacar La buena actuación La fenomenal actuación Del guardameta Urruti Coetzea Que ha sido Una de las claves Desde Barcelona Que ha mejorado Mucho con respecto A los últimos encuentros De liga Un Barcelona Que ahora tiene Como gran objetivo Llegar a la final De la recopa El día 12 de mayo En el Camp Nou Antes del partido Los jugadores firmaban Con el empate Y este uno a uno Creemos que hace justicia Porque el gol Del Barcelona Ha sido conseguido En un buen disparo De Olmo Desde fuera del área Pero la verdad Es que iba muy centrado Y la colaboración Del guardameta Clemens Con su fallo Ha sido decisiva Mientras Que el empate De la mano Del extremo Robert No ha venido Sino que a confirmar El dominio A lo largo De casi 90 minutos Del Tottenham Y nada más Gracias por su atención Y desde el estadio Del Tottenham De Londres Devolvemos la conexión A los estudios De Prado del Rey Un saludo